Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luisa es una joven mujer de 58 años de edad que no tiene ningún factor de riesgo conocido. Ella nunca fumó pero alrededor de ella o de repente durante sus años de juventud fumó mucho hasta que dejó de hacerlo. Alrededor de ella había gente que fumó, su esposo dejó de fumar hace 10 años. Sin embargo, ella nota que en los últimos meses le cuesta terminar de realizar actividades, sobre todo actividades físicas más o menos extenuantes. Le cuesta terminarlas más que realizarlas porque siente que le falta el aire. Y esto se va incrementando con el tiempo al punto tal de que llega un momento en que tiene que detenerse para respirar mejor. Además de esto, en las últimas semanas se le añade una tosecita persistente con una flema de un color raro con espectoración rara. Y esto obliga a que Luisa vaya por sugerencia de su esposo, donde un médico neumólogo, quien luego de evaluar la historia y hacerle una simple prueba, concluye que lo que tiene Luisa es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para esta condición? Primero, fumar. Los fumadores, sean estos pasivos o no, tienen mucho más riesgo de hacer EPOC en el corto tiempo. Luego, la contaminación ambiental, tanto fuera de la casa como dentro de la casa, es un factor de riesgo muy importante. Tener más de 40 años es otro factor de riesgo, la edad, porque esto es algo que va presentándose a lo largo del tiempo. Y finalmente, y finalmente, tener un trabajo de alto riesgo, ya sea que trabajes en una mina donde no haya protección, o que trabajes en un sótano donde no haya protección y estés expuesto a ciertos contaminantes como el radón. En el siguiente segmento vamos a estar hablando con un especialista acerca de esta condición. Nos encontramos con el doctor Alfredo Guerrero, médico neumólogo, esta noche ha venido para conversar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Es una condición bastante, bastante frecuente, sobre todo en personas que tienen un gran, gran, gran problema, que es el tabaquismo, o haber sufrido las consecuencias de la exposición durante muchísimo tiempo al tabaco, ya sea como fumadores pasivos o como fumadores activos. El EPOC es una condición que te va quitando una serie de facultades, pero lo más importante es la desesperación de poder respirar un aire oxigenado de manera libre y cómoda. De eso vamos a conversar con el doctor Alfredo Guerreros, a quien le damos la más cordial bienvenida en el programa esta noche. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, qué gusto tenerte por acá nuevamente para conversar acerca de la famosa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué relación tiene esto con la famosa bronquitis crónica o con el enfisema? Gracias por la invitación, Pepe. Bueno, antiguamente se conocía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en dos enfermedades. Enfisema pulmonar, antiguo enfisema pulmonar, todavía hay muchas personas que lo reconocen como enfisema. O bronquitis crónica. Lo que pasa es que ambas enfermedades, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista del impacto de sus síntomas, a pesar de que tienen un mecanismo un poco diferente, funcionalmente son iguales y el tratamiento es igual. Entonces se decidió agruparlas en una sola enfermedad que permite reconocerlas de manera más precoz y afrontarlas de una mejor manera. ¿Qué tan frecuentemente en tu práctica como neumólogo, ustedes, los neumólogos cuando se reúnen y conversan acerca de las condiciones que afectan el aparato respiratorio, ¿qué porcentaje de ellos se debe a EPOC y en quiénes se ve esta condición con más frecuencia? Mira, yo de hecho creo que las patologías más frecuentes en el Perú y en el mundo son las infecciones respiratorias todavía. Así es. Y en el Perú asma es una enfermedad frecuentísima. Creo que detrás de estas dos condiciones, EPOC es una condición creciente, tanto a nivel del Perú como a nivel del mundo. A diferencia de otras enfermedades que ha venido decreciendo como causa de enfermedad y además de mortalidad, en el mundo EPOC ha venido creciendo y hoy día es prácticamente la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Tercera causa de muerte? Tercera causa de muerte en el mundo. Y para los peruanos es sorprendente, pero enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto es un estudio que ha hecho el grupo Crónicas de Cayetano en tres ciudades del Perú y nosotros acá en Lima, en cinco hospitales, es una enfermedad que también está presente, que está mucho más presente de lo que a veces creemos. Se calcula que aproximadamente el 7% de la población peruana tiene este problema. ¿7%? Sí. La población adulta. ¿A partir de qué edad? En general los diagnósticos antes eran a partir de los 60 años. Hoy día es que se considera entre 40 y 50 años que una persona puede comenzar a presentar síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Quiénes son esas personas? Digamos, ¿qué cosa tendría que haber pasado a lo largo de la vida de una persona para que a partir de los 40 años pueda tener esta condición que afecta su calidad respiratoria? Sin duda el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Como bien dijiste, tanto de primera como de segunda mano, el que consume activamente como el que consume secundariamente. Los neumólogos tenemos una unidad de medida para saber cuándo tu factor de riesgo te ha conducido prácticamente irremediablemente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa medida se llama paquetes año. Ya. Que es más o menos una persona que consume una cajetilla diaria durante un año, tiene un paquete año. Pero hay personas que pueden consumir dos cajetillas diarias. ¿Cómo no? Y entonces su carga se incrementa de manera muy significativa. La segunda causa, que en el Perú es muy importante, es la polución que puede ser dentro de la casa o fuera de la casa. Claro. Y no sabes cuál de las dos es peor. Hay zonas donde la contaminación dentro de la casa es terrible, ¿no? Sí. Y esta contaminación se ha medido ya en otros países que tienen condiciones parecidas a las nuestras. Por ejemplo, para los hindúes, se ha podido medir incluso por metro cuadrado en ambientes cerrados cocinando con leña o con bosta de animales, que es una costumbre muy peruana todavía. Sí, es un recurso para hacer fuego. Tienen una gran cantidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces tenemos a personas que vienen, especialmente mujeres, que vienen de áreas rurales. Donde no hay tanta contaminación externa, externa, sino interna, y vienen adultas con síntomas que parecen ser asma, pero que resultan siendo enfermedad pulmonar o estructural crónica. Dijiste mujeres, ¿es más común en las mujeres, más frecuente en las mujeres que en los hombres o es peor en la mujer que en el hombre? Es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero como sucede en la mayoría de estas enfermedades, las manifestaciones son peores en la mujer y son más difíciles de tratar en la mujer, especialmente cuando se trata de tabaco. Acabas de mencionar también síntomas y asma. ¿Es que el asma podría ser un factor de riesgo para ser EPOC en algún momento? ¿Es que los síntomas del EPOC se pueden confundir con el asma? ¿Qué síntomas da? Cuando se comenzó a hacer las primeras definiciones de EPOC, se incluyó al principio asma severa. Hoy día no se considera el asma como EPOC, sino es una entidad diferente. Sin embargo, las personas que tienen asma durante largo tiempo, largo tiempo, y no reciben tratamiento, especialmente no tratamiento antiinflamatorio, van haciendo que su bronquio se vaya engrosando, engrosando, engrosando. Eso se llama remodelación. Y llega un momento que el bronquio no se abre como debería y podría convertirse en EPOC. O podrían superponerse. Yo he conocido pacientes jóvenes, especialmente, que son asmáticos, y fumaban. O sea, pueden tener asma y pueden tener EPOC. Después puede ser EPOC y evidentemente va a empeorar el pronóstico del EPOC. Sin duda. De pronto no necesariamente es un factor de riesgo, pero si tienes una y tienes la otra, el pronóstico de la otra va a ser mucho más pobre. A ver, una pregunta que se me viene a la cabeza dentro de los factores de riesgo que ya dejaste muy claro, lo que es el tabaco, es la contaminación ambiental, tanto dentro como fuera. Me imagino algunas exposiciones dentro del ambiente laboral, minerías, no sé. Los que están expuestos a radón. ¿Cómo no? Me viene una pregunta a la cabeza. Tuberculosis. ¿Podría ser un factor de riesgo? Es decir, ustedes han estudiado si en la población de pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar tratada en algún momento de su vida o que hayan recurrido o recaído con tuberculosis en algún momento de su vida, ¿podrían tener, por esa razón, EPOC más tempranamente o no? Mira, no entra dentro de la definición estricta, porque tú sabes que las organizaciones internacionales tienen criterios muy estrictos para el ingreso a una definición. Sin embargo, el comportamiento que tienen las personas que tienen secuelas de tuberculosis, especialmente bronquiectasias, es muy parecido. Y los médicos peruanos en la práctica los tratamos como tales. Los tratamos como enfermedad pulmonar. Lo asumen, digamos, de alguna manera. Lo asumen de alguna manera. Síntomas, propiamente dicho. O sea, digamos, una persona que tiene POC a los 60, una mujer de 58 años que llega a tu consulta, pongámosle un hombre, Luisa de 58 años, llega a la consulta porque de un tiempo a esta parte ella nota que le cuesta realizar trabajos que antes no eran ningún problema, le cuesta respirar cuando los ejecuta y a veces tiene que detenerse porque siente que le falta el aire. Correcto. Ella no fumó nunca, pero es de la generación donde todo el mundo fumaba y después su esposo fumó hasta que dejó de fumar. Fumaban el esposo, fumaban el compañero en el trabajo. Probablemente, sí. Ella nunca fumó, pero tuvo una exposición muy alta. Lo cierto es que ella en poco tiempo nota que las actividades que de manera cotidiana, sobre todo las que demandaban grandes esfuerzos, ya le cuestan mucho porque siente que le falta el aire. Y empieza a toser. Correcto. Luisa va a comenzar a toser, va a toser especialmente en las mañanas, va a toser a veces con flema. Notó que en la última semana esa flema se habría incrementado y que esto comenzó a hacerse más frecuente. Ya no era solamente aislado, era una vez al mes, dos veces al mes y algunas veces esa flema se tornaba de un color mucho más oscuro. Y comenzó a hacer cosas que antes le era mucho más difícil hacer cosas que antes no podía hacer. Subir las escaleras era mucho más difícil. Y probablemente tuvo que ir también a otros especialistas porque esta enfermedad comienza a afectar a otros órganos, sorprendentemente, fundamentalmente al corazón. Como Luisa está entrando en los 60 años, también tiene síntomas de la esfera afectiva. Muchos de estos pacientes tienen problemas depresivos. Entonces, es un conjunto de manifestaciones que van más allá incluso del aparato respiratorio. ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado en el hipotético caso de que lo que tenga Luisa sea un EPOC? ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado? Se calcula de que el tiempo promedio de la historia natural de la enfermedad es 20 años. Mencionaste que hay compromiso también de otros órganos. Bueno, al no oxigenar bien, al no respirar bien, me imagino que el corazón, como bien dijiste. Pero, ¿qué otros órganos más y por qué razón? Hay una manifestación bien importante que es la que tiene que ver con la musculatura de las personas, con la alimentación de las personas. Como este problema hace que la oxigenación de nuestros órganos disminuya, una de las oxigenaciones que disminuye es la del intestino. Entonces, la absorción de los alimentos, de los pacientes que tienen estos problemas, disminuye. Los pacientes pierden peso. Su musculatura se vuelve mucho más débil. Y también tiene afectación ósea. Desmineralización es uno de los problemas importantes que tienen estos pacientes. Por eso es que en la mujer las consecuencias son más duras que en el hongo. Tenemos que irnos a una pausa. Luego vamos a seguir conversando acerca de esto, de cómo va a ser el diagnóstico y tratamientos. O con qué otras condiciones del aparato respiratorio podría confundirse un EPOC. Un comercial y luego vamos a seguir conversando con el doctor Alfredo Guerreros sobre EPOC. Todos hemos pasado por situaciones difíciles donde la ayuda de alguien nos ha cambiado la vida. Precisamente hay comunidades en nuestro país que necesitan de tu apoyo para salir adelante. Por eso, la Fundación Ayuda en Acción te invita a sumarte a la campaña Somos Ayuda. Llama al 702-8600 y apadrina un niño o una niña de una comunidad. Ayuda en Acción. 30 años trabajando en el Perú. Continuando la entrevista al doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, hablando sobre el EPOC. Hay una serie de cosas que se nos estaban quedando en el tintero. Alfredo, interesante cómo el tener una mala calidad respiratoria por un problema que a la larga es de corto, mediano, largo plazo, es una condición crónica, puede afectar tan seriamente toda nuestra economía corporal. ¿De qué depende que hayan personas que se les haga el diagnóstico hoy día y en uno o dos años se están necesitando caminar con un oxígeno y estar ya sentados porque no se pueden ni mover sin que les cueste? ¿O personas que a lo largo del tiempo pueden tener su EPOC y tienen controlado todo el proceso de evolución? ¿Hay diferencias entre el grado de severidad por alguna razón que se entienda ahora? Sí, hay diferencias en el grado de severidad. De hecho, hay una clasificación que antes estaba limitada solo a una prueba, de la que vamos a hablar seguramente, que genera el diagnóstico. Pero que hoy día tiene otras condiciones para poder asumir esa clasificación. ¿Ya? Me explico. Esta es una enfermedad que a diferencia de otras, cuando las personas comienzan a tenerla, entran en una espiral descendente. Ya. Y esa espiral descendente los lleva a tener crisis, crisis, pero a diferencia de lo que sucede en otras enfermedades, cada una de esas crisis lo lleva más hacia abajo. Ya. Y lamentablemente, si uno no toma acción a tiempo, eso va a continuar y se va haciendo cada vez peor. Entonces, muchas personas asumen que los síntomas que van teniendo son, entre comillas, normales. Por ejemplo, si antes yo podía caminar 10 cuadras y hoy día solo puedo caminar 7, digo, ah, es porque he envejecido. Y no necesariamente es porque mi condición física se ha deteriorado. Ya. O si yo fumo y toso, digo, ah, es mi tos de fumador. Tos de fumador. Que es en realidad un mito, porque la tos está reflejando que algo no está funcionando bien. Entonces, accedes a los servicios de salud y al diagnóstico de manera tardía. Eso es lo que pasa con muchos pacientes. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar una crisis en un paciente con EPOC? Y me imagino que precisamente parte del tratamiento de control del EPOC es evitar que el paciente caiga en estas crisis de alguna manera. Hay varios factores que hacen que los pacientes tengan crisis, pero sin duda que las infecciones son las que dominan estos cosas. O sea, los procesos gripales, los catarros, los resfríos. Y las neumonías. Y las neumonías. Que dicho sea de paso, ¿el paciente que tiene un EPOC es más proclive a tener neumonías? Sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fuman, nosotros tenemos un sistema defensivo local dentro del propio pulmón. Y ese sistema defensivo está constituido por barreras físicas. Tenemos una, digamos, una compuerta a la entrada de todo el sistema respiratorio, que son las cuerdas vocales. Y abajo tenemos una especie de escobilla, que son los cilios que barren todas las cosas que son malas, que son las sustancias dañinas. Y también producimos sustancias que matan a las bacterias ahí abajo. Entonces, todo eso en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica no funciona. Está venido a menos. Está venido a menos. Qué pena. Entonces, se vuelven mucho más susceptibles de tener infecciones. Por lo tanto, el paciente con EPOC, sobre todo el que tiene EPOC, tiene que estar vacunado. Sobre todo el que tiene EPOC tiene que estar vacunado. ¿Contra? Contra flu todos los años, contra influenza, contra neumococo. Y en realidad debería tener vacunas secuenciales contra neumococo. Es decir, debería recibir todas vacunas. Dos vacunas, claro. Porque son de los pacientes que tienen más riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De POCA, además de una buena historia clínica, no hay corazón traidor para su dueño. Si tú sabes que ha sido fumador o que lo eres y tiene factores de riesgo. Y encima trabaja, pues, no sé, metido en un socavado, en una mina. Tiene más factores de riesgo. Sí, la prueba de oro del diagnóstico es la espirometría. Que es una prueba funcional respiratoria que hoy día es bastante accesible, que es muy sencilla. Donde se demuestra que la capacidad respiratoria del paciente está algo disminuida, que está obstruida su vía aérea. Que además es fácil de hacer. Una espirometría la puedes hacer en el consultorio, ¿no es cierto? Se pueden hacer en los consultorios. Ustedes los módulos deben tener un espirómetro. De hecho, se hacen en los consultorios. Hoy día están estandarizados, están certificados. No requieres una preparación especial. Requieres de una preparación previa, ¿no? Porque, digamos, no preparación especial, sino de ciertas recomendaciones. Recomendaciones previas, correcto. No tomes café en la mañana, ese día no uses el inhalador, cosas así. Pero ahí hay un tema bien importante que hace la diferencia prácticamente entre POC y una de las enfermedades, y asma. Y asma, claro. Que es que los pacientes que utilizan un broncodilatador de acción rápida, tienen una respuesta muchísimo más alta para los asmáticos. Que para el EPOC. Y una respuesta pobre para el EPOC. Claro, claro. Entonces, cuando los médicos neumólogos vemos eso, decimos, a este señor tiene POC, a este señor tiene A. O sea, la prueba de función pulmonar, la espirometría, es el gol estándar. Es el gol estándar. Te voy a hacer una pregunta, porque mucha gente cree que porque tiene una radiografía, digamos, normal, no tiene por qué estar preocupada. Sí. Sí, pero eres fumador, sí, pero mi radiografía, mis pulmones limpiecitos. Sí, las personas tienen mitos para adaptarse a estas cosas, ¿no? Sí. Yo fumo, pero hago ejercicio. Autoengaño. Sí, autoengaño. Yo fumo, pero me vacuno todos los años. Sí, sí. Sí tiene poco sentido eso. ¿No hace diagnóstico la radiografía? No, la radiografía te puede ayudar a excluir... Algunas otras cosas. ...otras cosas que pueden venir asociadas, ¿no? Lo que puedan confundir. Lamentablemente, si una persona es fumadora, tosa y se cansa, así como tiene POC, puede tener también una neoplasia pulmonar. ¿Cómo no? Claro. Entonces, sí tienes que hacer una. Claro, sí, eso tiene más sentido, ¿no? Pero que el diagnóstico claramente se hace con un espirómetro, con un paciente, con una historia que encaje, ya. El tratamiento. ¿Hemos logrado desarrollar nuevos fármacos, nuevas terapias, además de todo lo que implica cambiar radicalmente? Yo diría que la enfermedad, en los últimos 10 años, la enfermedad que ha sido más susceptible de investigación desde el punto de vista respiratorio es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya. Y donde más avance se ha logrado es en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, tenemos hoy, antes, lo que sucedía antes, hasta hace 5 o 10 años, es que tratabas a todos igual. O sea, al que tenía asma, le dabas el mismo broncodilatador. Al que tenía bronquiectasias, le dabas el mismo broncodilatador. Hoy día se sabe perfectamente qué tipo de broncodilatadores, porque no todos los inhaladores son iguales, y eso es un tema que las personas necesitan entender y los médicos necesitamos explicarle a nuestros pacientes, que los inhaladores son un vehículo de administración de los medicamentos, pero que adentro vienen medicamentos diferentes. Hay inhaladores para el asma, hay inhaladores para la EPOC. Hoy día hay inhaladores incluso para osteoporosis. Así es, exacto. Entonces, las personas tienen que entender que no todos los inhaladores sirven para lo mismo. Y hay hoy día cada vez mejores combinaciones. Y hay inhaladores que son para el tratamiento crónico de la enfermedad a largo plazo, y hay otros inhaladores que son para los momentos agudos. En eso se ha mejorado muchísimo. Luis, ¿en qué momento una persona con EPOC o por qué razones tendría que estar postrada en una silla con un balón de oxígeno permanentemente? ¿O dormir semisentado, o no poder comer igual? ¿En qué casos? Porque su capacidad respiratoria ha disminuido muchísimo, y en este tema que conversábamos de la clasificación de en qué estadio se encuentra su enfermedad, las personas que se encuentran en los estadios más severos, más graves, requieren oxígeno. Ahora, también la indicación del oxígeno es una indicación precisa, y no es un medicamento, miren, el oxígeno no es un medicamento paliativo para los pacientes que tienen EPOC, es decir, no es un elemento para aliviarlo nada más. ¿A que presenta mejorcito? No, en realidad es un medicamento que prolonga y mejora la calidad de vida de los pacientes. Así es, el oxígeno en el EPOC es un medicamento. Es un medicamento. Interesante lo que nos dices, ¿no? Porque la gente puede pensar que es para que te sientas mejor y puedas respirar un poquito mejor. Sí, respira mejor y pobrecito ya, para que no sufra, ¿no? A veces dicen así. Pero, corrígeme si me equivoco, ¿las personas que tienen oxígeno, que tienen EPOC, de alguna manera enlentecen más la evolución gracias al oxígeno? Sin duda, el pronóstico de los pacientes y es, en realidad, el único medicamento que ha demostrado que en ese estadio de la vida, en ese estadio de la enfermedad, prolongan su supervivencia. Alfredo, pues nada más que agradecerte. Como siempre, sumamente clara tu participación en el programa. Gracias por brindarnos estos alcances que creo que son sumamente útiles, ¿no? En la lucha por mejorar nuestras condiciones de vida, sobre todo a partir de una edad en adelante. Gracias. Gracias. Ha sido el doctor Alfredo Guerreros, que ha estado con nosotros hablando de EPOC. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Lávense las manos, abran las ventanas. ¡Gracias!